Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Mr. Stone. Espero que estéis disfrutando del canal. Lo que intentamos es daros soluciones a todos los profesionales del sector de la piedra y la cerámica. Hoy en concreto vamos a hablar de un producto, un producto desincrustante ácido, súper súper eficaz. ¿Para qué sirve? Bueno, para eliminar restos de argamasa, restos de mortero, restos de adhesivo y de rejunteo, cuando se utilizan estos productos para instalar maldosas, bien sea de cerámicas o de piedras resistentes a los ácidos. En concreto, nuestro producto Acid Cleaner tiene capacidad de desincrustar este tipo de adhesivos de los materiales porcelánicos cuando llevan aditivos plásticos. Y en el caso de que la concentración de resina sería muy alta, tenemos otro producto que es el eliminador epoxi, también muy eficaz. Pero hoy nos vamos a centrar en este producto. Vamos a ir a un local, vamos a intentar desincrustar un rejunteo que han aplicado de la marca Queracol, llamado Fugalite Invisible, y vamos a ver de qué somos capaces esta vez. ¡Venga pues! Bueno, pues ya estamos en el local. Como os he dicho, vamos a intentar eliminar restos de rejunteo. En concreto, es un rejunteo de la empresa Queracol, llamado Fugalite Invisible. Como vemos, pues se ven zonas oscuras porque ha habido tránsito y se ha oscurecido lo que es el residuo incrustado. Bueno, hay que mencionar que nuestro producto se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores, debido a que los vapores del producto no son corrosivos. Pero siempre hay que protegerse las manos y los ojos. Bueno, vamos a hacer en esta zona de aquí una demostración. Vamos a echar el producto. Como veis, aparece una manchita blanca. Eso es que está relacionando con el carbonato cálcico que pueda tener el rejunteo, pero este rejunteo además tiene resinas. Y ahora lo que tenemos que hacer es que ablande esa resina para que podamos desincrustarla. Entonces tenemos que esperar entre 5 y 15 minutos. He aplicado bien de producto. Lo estoy aplicando sin diluir, ya que cuando hay resinas por medio hace falta que el producto esté concentrado. Entonces vamos a esperar, vamos a cepillar y vamos a ver qué ocurre hasta ahora. Bueno, ya han pasado 5 minutos, un poquito más tal vez. Vamos a proceder a cepillar y vamos a ver si luego tenemos que volver a dejarlo, que siga actuando el producto. A ver. Es importante ayudarle con el cepillo porque las resinas se quedan muy incrustadas y hay que ayudarle al producto. Pero ahora mismo sigue habiendo producto, hemos removido y va a seguir actuando otros 5 o 10 minutos. Bueno, han pasado aproximadamente otros 5 minutos y vamos a volver a cepillar. Hay que decir que la capa incrustada es gruesa, entonces conviene ir cepillando cada 5 o 10 minutos para ir quitando, digamos, las capas de material. Bueno, estamos viendo que el producto ha limpiado bastante, pero debido a las capas gruesas que tenemos, vamos a tener que utilizar otro producto. Un producto que ya os he mencionado antes es el eliminador epoxi y vamos a terminar de limpiar toda esta zona. Vamos a quitar el residuo, aclarar y luego aplicaremos el eliminador epoxi hasta ahora. Hemos aclarado y hemos secado esta zona y como veréis hay zonas que todavía se resisten. Aquí en concreto, no sé si he escapado la cámara de captarlo, hay capa muy gruesa. Entonces, aquí lo que hace falta es el eliminador epoxi. Vamos a aplicarlo, vamos a dejar actuar y limpiaremos el todo en la sección. Hasta ahora. Bueno, hemos dejado actuar el eliminador epoxi aproximadamente 20 minutos. Vamos a pasar el cepillo y a ver qué pasa. Ya se ven las marcas, cómo salen, cosa que antes pues no salía. Aquí hay una que es bastante rebelde, pero está claro que el producto actúa sobre el rejunteo. Vamos ahora a aclarar y veremos el resultado final. Hasta ahora. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Espero que os haya gustado el vídeo. Hemos tenido que utilizar dos productos. Primero el ácido cleaner y luego el eliminador epoxi. Pero hemos eliminado completamente las manchas de estos problemas que suelen surgir y son realmente complicados de solucionar. Aquí tenéis la solución en doscomponentes.es. Podéis suscribiros al canal. Un saludo. Hasta otra. Chau. Chau.